Desde el primer momento, el encuentro de Asís fue un mosaico de razas, nacionalidades y creencias distintas, todos juntos para demostrar al mundo que es posible el diálogo y el respeto en la diversidad. Junto al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo, el principal líder de la Iglesia Ortodoxa, estaba el obispo de Rouen, donde fue asesinado por dos terroristas el sacerdote Jacques Samel, también estaba el filósofo polaco Zygmunt Bauman. En total, más de 500 participantes, cuatro nobeles de la paz, representantes de Naciones Unidas, los rabinos jefes de Turquía o Bruselas, ortodoxos, protestantes, hindúes y delegaciones musulmanas de todo el mundo, entre ellos el enviado del Gran Mufti de Líbano o el de la Universidad de Al-Azhar de Egipto, representantes de nueve religiones, con un mensaje muy claro, denunciar el fundamentalismo como una instrumentalización de Dios. Las religiones no son la causa de los problemas, sino parte de la solución. Por lo tanto, los líderes religiosos tenemos esta responsabilidad de reunirnos, de encontrarnos para proponer valores. Francisco dice que el mundo se desangra en un sinfín de guerras cuya suma forma una tercera guerra mundial. No hay dos facciones, sino centenares de posiciones encontradas que luchan entre sí. Para poner fin a esta situación, el Papa sigue los pasos de sus predecesores, Juan Pablo II en 1986 y Benedicto XVI en 2011. visitar Asís para, junto a líderes de otras religiones, dar un mensaje de unidad en la diversidad en un mundo incapaz de dialogar.